Bueno, Makerland es un gran parque de diversiones, lo decimos nosotros, de educación y de tecnología que viene a presentar todas las propuestas que se dan en Misiones en un solo lugar durante todo el año, tanto de Escuela Robótica, Secundaria de Innovación, Misiones Gamer, bueno, todo el abanico de tecnología, de educación disruptiva y todo lo que tiene que ver con empresas privadas que vienen a presentar su tecnología en Misiones lo presentamos en Makerland todos los años. Esta es nuestra tercera edición y bueno, la idea es prácticamente siempre acaparar el público joven que viene a ver todo lo que hay en materia de tecnología e innovación y también en materia educativa, ¿no? Cuáles son las ofertas que tiene Misiones, tanto para los chicos como para los padres que quieren de repente inscribir a los chicos tanto en la Escuela Robótica, Escuela Secundaria de Innovación, alguna diseñadora que quiera empezar a emprender con todo lo que tiene que ver con el parque industrial. Bueno, un abanico de posibilidades que viene a presentar Makerland en el Parque del Conocimiento y este año se sumó una novedad que son las universidades privadas. Así que eso está muy bueno, van a tener sus stands en donde van a presentar su oferta académica para el año que viene, en donde los chicos también se pueden inscribir, ya ahí de repente si quieren anotarse en la universidad privada. y todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología de los automotores también. Tenemos a Peugeot este año y Automotores González también. González Automotores se suma. González Automotores tuvo el año que viene, el año pasado, este año se suma Peugeot. Bueno, vamos a decirlo bien. Con sus audios automóviles. González Automóviles, sí. Bueno, entonces aquí sí se cumple casi la traducción, una tierra de creadores. Una tierra de creadores, pero acá los protagonistas no son las empresas privadas ni los estatales, los protagonistas son los jóvenes. Eso quiero decir porque la otra vez me preguntaba, pero qué bueno la tela M. No, sí, re bien los artistas internacionales como la tela M, como la banda Navaja, todo, todo. Pero acá nuestro foco siempre está en los jóvenes, en que los jóvenes vengan y se lleven algo de Makerland y que vean todo lo que está haciendo la provincia. No recuerdo si fue el año pasado o el anterior que estuve mirando un rato la competencia en plena sala del IMAX. Así es, en plena sala del IMAX. Lo que tiene Makerland es que vos de repente llegás y decís, bueno, quiero ir a ver los videojuegos. Voy al IMAX a ver toda la competencia de gaming que hay y salgo ahí o mientras tanto, mientras que estoy ahí, mi amigo de repente se puede ir al escenario a interactuar con todo lo que está pasando en el escenario. Desde el concurso de cosplay que va a haber hasta las bandas seleccionadas locales que van a estar presentes ahí. Y también de repente estoy en el escenario y digo, bueno, ahora me quiero ir a ver lo que está haciendo la Escuela de Innovación. Entro al pabellón y veo todo lo que está haciendo la Escuela de Innovación. Bueno, me agarró hambre, ¿qué hago? Me voy al patio de Brilla Zarita a comer algo, que hay un sector gastronómico. Me quedé sin agua, ¿qué hago? Voy al puesto de hidratación a cargar mi agua. Ahora me voy a ir a jugar un ratito. ¿Dónde voy? A la Plaza Seca, a todos los juegos de Speed y de Coca-Cola que tienen ahí para todos los chicos, desde básquet hasta un montón de, un abanico de posibilidades que no te podés aburrir. Va a haber un duelo interesante entre la selección misionera y un desafío de chicos que están en el ámbito tecnológico. Así es, Urutau, que es nuestro equipo misionero de Gamer, que van a estar ahí compitiendo en el IMAX. Síngaro y bueno, un par más que van a estar ahí compitiendo en el IMAX en este Makerland 2024. Bueno, parque del conocimiento, ¿cuándo y horario? Va a ser el viernes 6 de diciembre, arranca a las 3 de la tarde. Les pedimos a todos que vengan con su botellita de agua. Igual tengo una buena noticia que va a ser, va a estar re lindo, va a ser 19 grados, no va a ser calor. Calor extremo, va a ser un poquitito de calor, pero ir con ropa cómoda sobre todo para que estén cómodos a la hora de jugar a todos los juegos que van a ver también, porque se van a mover mucho. Es un parque de 25 hectáreas, imagínate, y va a estar lleno de actividades por todos lados. Yo lo llamo un gran parque de diversiones, de entrada libre y gratuita, con un alimento no precedero o alguna ropa que no uses más, pero que no esté en mal estado, para la gente de Caritas que nos acompañan un año más en este Makerland 2024. Como colorario la T y la M, pero en la previa a otras bandas. En la previa a otra banda, tenemos a Donfall, tenemos a Cinco Herencias, que es una banda que ganó el concurso. Tenemos a Yesenia Correa, que es otra de las solistas que ganó el concurso de Makerland. Bueno, tenemos a las mascotas de Makerland también. A ver, ¿cómo es eso? A eso querías llegar ahora. Sí. La mascota. Bueno, las mascotas las seleccionamos, nosotros pusimos un par de nombres de las mascotas y la gente votó. Una se llama Saku y la otra se llama Yaku. Una es mujer y la otra es hombre. Una es un yaguarete. Y bueno, nada, van a estar presentes también ahí en el Makerland. Y sobre todo una novedad que tenemos este año, que es la parte de 4D, el show de 4D, que va a haber para todos los jóvenes. Muchas veces nos pasa que tenemos gente de otras localidades que nos dicen nunca vi el 4D. Bueno, hoy en Makerland van a poder ver el 4D con las gafas, se van a poder llevar sus gafas a su casa y van a poder vivir la experiencia 4D. Que por ahí muchas personas nunca fueron al cine o nunca vieron un cine 4D o 3D. Y bueno, en Makerland van a poder venir a vivir esta experiencia de lo que es el 4D y la realidad virtual. Por el perfil que tiene la provincia, conocemos ya esta búsqueda por la innovación, por la tecnología. Y eventos similares, ¿dónde se realizan también en otras partes del mundo? No, en otras partes del mundo, muy bien dicho. En España, en Alemania, en Suiza, pero Argentina es el primer evento tecnológico que tiene, que es Makerland, que viene hace 3 años. No hay otro evento en Argentina, igual a Makerland, que sea con tanta magnitud y mezclando la parte estatal con la parte privada. Eso es lo que quiero también recalcar, que estamos trabajando muy bien el Estado con el privado, tanto desde los premios hasta los artistas, que nos acompaña Banco Macro, que nos acompaña Coca-Cola, Speed, Peugeot, como te dije recién, y un montón de otras marcas más que no quiero pasar el chivo, porque no sé si puedo llegar acá al programa. Pero nada, eso quiero recalcar el sector privado, cómo está colaborando con la provincia, con Makerland. Confían en nosotros, confían en la provincia, confían en este gobierno que viene a hacer este gran evento que es pura y exclusivamente para jóvenes y también para los padres que quieren ir a comer algo rico. Lo presentaste como un gran parque de diversiones, pero también vamos a ver ahí buena parte de la industria del conocimiento, la economía del conocimiento, no es un detalle menor en función de lo que proyecta la provincia. Así es, sí, 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 todo el abanico educativo, de economía de conocimiento, de educación disruptiva, va a estar ahí en Makerland, en el Parque del Conocimiento, para que vayan a verlo, para que vayan a inscribirse también, para que vayan a averiguar, aquel padre que quiere saber de qué se trata. Bueno, vayan, vengan a informarse y estamos para eso también. Van a haber coordinadores en cada lugar, así que los padres le podemos asegurar que sus hijos van a estar seguros en un lugar seguro y cuidado, así que pueden venir tranquilamente, dejarlos a los chicos, irse con suma seguridad de que los vamos a cuidar a todos. Nos vemos el viernes y supongo, porque ya había pasado en ediciones anteriores, que el tránsito ya va a estar restringido bastante antes para que sea una especie de peatonal ahí toda la zona. Sí, las puertas se abren a las 3 de la tarde recién, por ende le pedimos que vamos a tener dos accesos, el acceso peatonal, que es por la entrada del Parque del Conocimiento frente al edificio del Silicon, y después tenemos el otro ingreso que es para autos, por donde es el Cepar, por la parte de lo que es la ruta. Así que bueno, de última, si viene gente que quiere dejarle a sus hijos para que entren ya inmersos en la experiencia de Makerland, los dejan en la puerta del Parque del Conocimiento frente al Silicon y que entren caminando por ahí, que se van a llevar. Hay muchas sorpresas todo el tiempo, desde que entras hasta que te vas, va a estar lleno de sorpresas. Y te trajo un regalo acá de Makerland. A ver, ¿qué trajiste? Un merchandising que va a haber para todas las chicas que quieran, así que te traigo, te regalo un abanico de Makerland que recién salidito del horno. Bien, fantástico Nico, la seguimos el viernes, gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos en Makerland el viernes a las 3 de la tarde.